¡Hey, hey! Unos momentos, minutos, de momento que grabó esto. Netmarrel compartió en el Twitter oficial el anuncio oficial de que va a haber el directo revelación del gran evento, el siguiente gran evento, que ahorita voy a mostrar el día y todo eso. Y esto era algo que ya nos estaban adelantando desde la semana pasada porque había un mini evento donde te pedía participar y depende de quienes ganaban, iban a salir sus comentarios, por así decirlo, en este evento en sí del directo. Que decía en la próxima semana en el directo revelación, o sea, que ya confirmaban que esta semana iba a haber, así que por ese lado no hay nada nuevo. Pero si revisamos ahora mismo en la parte de la traducción de lo que tenemos aquí en el propio Twitter, vamos a ver que dice directo número 57 y entre paréntesis no especifican ni que sea collab ni que sea festival, solamente nos dicen que es 7 plagas. La traducción está un poco mal porque es Google Traductor lo que utilizo ahorita mismo para mostrarlo en el video, pero se refiere a que las 7 catástrofes o los 7 desastres, o como KZ la usé un poco raro, 7 plagas. Así que, el siguiente gran evento en el juego no era ni collab, ni festival, ni Ragnarok, que eran como mis tres opciones que yo decía que podía ser una de esas, sino que luego de más de un año, Net Battle se acordó que existe las 7 catástrofes como contenido original dentro del juego. Así que aquí mismo podemos ver lo que va a ser el directo, revelación, y acá podemos ver las fechas y todo eso. Faltan 31 horas del momento que grabo este video y va a ser el 26 de junio a las 6 de la mañana para mí. Esto igual lo dejo en la descripción de este video porque cuando tú entres a este link te va a aparecer a qué hora específicamente va a ser para tu país, o sea, para ti. Porque si bien empiezan 31 horas para absolutamente todos, si eres por ejemplo de Europa te va a quedar como que por la tarde o una cosa así, como a la 1 de la tarde o algo así. Para que estés atento y pongas aquí la alarma de recibir aviso, no te vayas a perder el directo. Obviamente esta semana vamos a estar el día miércoles en directo reaccionando, traduciendo y viendo con qué reliquias nuevas. Porque yo espero que metan reliquias nuevas y que no sorprenden Net Battle con esta actualización, pero ya te voy adelantando de que es catástrofe. Si esto es de tu gusto o no, lo que debería estar saliendo está entre dos opciones, que no estoy confirmando, ya no hay leaks ni nada, pero por lo que teníamos conocimiento de hace ya bastante, 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 bastante tiempo atrás, es la imagen que venga en pantalla, Sapnak, es la, bueno, ¿qué diría? Personaje, enemiga, villana, o como quieran llamarlo en la historia de las catástrofes. Como están viendo aquí, su nombre está acá a la izquierda, ya se conoció también por la propia historia también. Sapnak, puede ser que sea ella que ya por fin la están lanzando, o la otra opción es que sea este personaje de aquí, que está en silueta roja nada más, que también no hay filtraciones nuevas ni nada, pero porque se fue hace mucho tiempo, lo digo por si Net Battle dice, oye, ¿por qué muestras esto? Ustedes ya saben de que esto no es nada nuevo, no es nada nuevo, ya no existen, pero hace mucho tiempo se vio en los archivos de que tenían este personaje ya, Citri, que es este, o es esta, su silueta, para que tomen en consideración, no tenemos más allá de diseño ni nada, para ver si es que llega a salir ese o Sapnak. De acuerdo que va a ser Sapnak, porque no como que lo que continúa en la historia, pero quién sabe. El capítulo en sí de los catástrofes se quedó en el capítulo 1, y ahí quedó abandonado, nunca le agregaron las voces de actores de voz, y la verdad que no es que no me disguste, pero tampoco me gusta tanto el tema de los catástrofes en la actualidad, como ha quedado en el olvido. Vamos a ver cómo lo retoban, y lo que me preocupa es que ya avanza la historia y todo, pero vaya a pasar otro año hasta que lo actualicen, no lo sé. Siento que ahí se desperdició bastante potencial que hubo en su momento con el hype, que eran los catástrofes, y estaba más bonito de vez en cuando. Pero esa es la información que tenemos, así que, sin más, esto es de tu agrado o no, sé que hay gente que es full, full, full fan de Catástrofes en la comunidad, yo de todas formas estaré en el directo con ganas de ver lo nuevo, y consiguiendo el personaje para hacer el showcase respectivo y todo eso. Nos vemos en el próximo, cuídate mucho, chau chau. Chau chau.